Bueno, hoy vamos a ver otra película del gran Edgardo Artigas, director de cine uruguayo, que ayer nos deleitó con su película Violador, que nos dejó prácticamente sin palabras ante tamaña obra de arte. Y hoy vamos a ver otra que me parece va por el mismo camino y se llama Cocaína. Es bastante sutil en los títulos de las películas, es como que uno definitivamente sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Así que, vamos, a ver. Para que yo no saludé para YouTube. Bueno, saluda a... Bueno, hola, hola, hola gente. Ya estás, medio vergüenza. ¿Eso fue tu saludo? Sí. Ah, lindo, va a quedar el video. Bueno, vamos a darle play. Ya arranca a medio Miami, ¿no? Miami. Ready, palmiro. Bueno. La tipografía, evidentemente, nunca, nunca va, nunca avanza este señor en cuanto al diseño de los gráficos. Yo ayer lo estuve nombrando todo el tiempo como Artiga y es Artigas. No sé de dónde salió Artigas. ¿Cómo lo dijiste vos? Sin la S. Bueno, ya arranca igual que la otra película. Se viene otra película de un señor entrado en años andando en auto, evidentemente. con una música que nada que ver con la película. Bueno, evidentemente actúa él también. Abby, ¿vas a mirar la película o vas a estar con el celular? ¡Oh, pará, ya me estás quedando a pedo, hijo de puta! Che, no les entró el nombre ahí en los créditos. Para que entren a vernos más gente. O sea, el nombre era más grande que la pantalla. Era simplemente achicar el nombre. Mirá, ahí lo mismo. No entra el nombre en la pantalla, señor. ¿Qué es esto? Punta. Jodeme que va a manejar toda la peli. Ey, evidentemente es algo, es un fetiche que tiene como director. Que en la otra manejaba. Era toda la película de manejando. 60 minutos del viejo manejando. Y la música va por la misma línea. De que no tenga un choto que ver con nada. Uy, esas letras negras, señor. No se lee. Es como que las pequeñas cosas muy sencillas de realizar bien, están mal. Entonces, las que son difíciles de hacer, deben ser tremendas. ¿Por qué tiembla? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué tiembla los créditos? Ah, las letras. O sea, no entiendo. ¿Qué onda? O sea, yo que edito, no sabría cómo hacer para que esas letras tiemblen así. Se mueven los créditos. Es muy raro. Efectos especiales. O sea, hay alguien encargado de los efectos. No, no. Uy, la editó él. Claro, con razón. Eso explica todo. Esto parece... No conozco Uruguay, ¿no? Ya todos saben la triste historia de que mi viejo tiene casa en Uruguay, yo no conozco Uruguay, pero... Parece... Parece Margotlata esto. Pero debe ser Uruguay, ¿no? Ahora las patentes... Sí, esto no es argentino. Esto es FM del Pueblo. Otra vez el oculto. Música y noticias. Tenemos que informar de un hecho lamentable. En una modesta vivienda del barrio Casabó fueron encontrados sin vida tres jóvenes consumidores de drogas. Dos varones, el bicho y el pantera, los dos de 18 años y una chica menor de edad de 16 que se dedicaba a la prostitución. Se cree que estos dos muchachos fueron los que la semana pasada asaltaron el cambio Beltrame en la ciudad vieja, llevándose un botín de más de 200 mil pesos. En la modesta vivienda se encontró parte de ese botín, mucha droga variada, como cocaína, marihuana y también pasta base. También había pastillas de Viagra. Es muy común en estos drogadictos consumir Viagra junto con alcohol, transformándolo en un pastel explosivo. Eso los hace potenciar su rendimiento sexual, pero con gravísimas consecuencias. Esta noticia que acabamos de dar es de todos los días. ¿Qué pasa, señor ministro? La policía es impotente para cambiar esta situación. Por eso Viagra, ¿no? Lamentablemente, toda la sociedad es real de los jóvenes drogados que influenciados por la pasta base son capaces de las mayores barbaridades. Lo estamos esperando, señor ministro. Usted tiene la palabra. O mejor expresado, basta de palabras y más acción. El señor ministro será él. Y vamos en el FM del pueblo con la música que vos querés escuchar. Es como que es la misma película. Agarrás escenas sueltas de la otra película y de esta y haces otra nueva. Vemos que el Indio Solari sigue siendo el camarógrafo de la película. No sé si esta es anterior o posterior a la que vimos ayer, pero da la sensación que se filmaron en simultáneo. Otra vez la tele. Es la misma película. Dale, posta que es todo lo mismo. Si ahora aparece un noticiero... ¿Por qué tiembla así? Y porque... Yo creo que hace todo él. Cámara, todo. Se va a mate, hace cámara toda la vez. Interesantísimo el plano del señor tomando mate. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Soy Alfredo Cambera, Secretario Particular del Presidente de la República. ¿Del Presidente? ¿Y qué quiere de mí el Presidente? Una reunión para mañana, si es posible. Nunca dijo nada del Presidente, ¿no? Pero el Presidente está enterado que estoy jubilado hace cinco años. La verdad que no sé decirle. Mi función es concretar una reunión entre ustedes para mañana, si es posible. ¿Y a qué hora? A las diez y media. ¿Puede ser? Bueno, sí, pero ¿en dónde? En la Torre Ejecutiva. Bien. Dígale al Presidente que mañana estoy. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, cámara. Me da la sensación de que, por lo menos, las voces se entienden un poquito más que las de ayer. Bueno, los cambios en el sonido. Y el que le hace el diseño sonoro me parece que es horda. Y manco. Se sintió algo re brusco, ¿no? Sí, sí. No entiendo si se cortó el sonido de la película o si se nos rompieron los auriculares a nosotros. Sí, quiero saber. Todo es posible. Miriam, ¿escuchás algo vos? O sea, no puede ser real que se haya cortado el sonido a cero así, ¿no? No, yo creo que somos nosotros. Mute. Ah, no, es... Es así. No puede ser real. Ay, para qué onda. No, bueno. Evidentemente, tiene que haber una placa al final de la película que diga en honor al diseñador del sonido que murió durante el proceso de diseño. Yo no puedo creer, igual que sacaron una película así. Adelante. No puedo creer. Buenos días. Buenos días. Vos te pensé que... ¿Qué tal, Fánchez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Intento? Bien, gracias. Que se nos habían roto los orificios. Es el mismo actor que allá. Y posiblemente sea la misma oficina. Tengo órdenes directas del ministro de brindarle lo que usted precisa. Bajos recursos. ¿Sabés que sí? Le voy a hacer un pedido. Quiero a mi antigua secretaria, que trabajaba conmigo. Espero que confíe en mí. Mire, Sánchez, vamos a hacer muy poco. La verdad que la droga... Habla con mucha rueda, él. Y cuanto menos seamos, mejor. Siempre hay filtraciones. Hasta ahora veo que había mucho problema, que nada se podía conseguir bien. Todo salía a medias. Hoy por hoy quiero que seamos poquitos. Así, menos filtración. Bueno, Inventor. Le dejo mi número de celular y como siempre estoy a sus ojos. Muy bien, Sánchez. Le agradezco. Le doy mi tarjeta. Perfecto. Notable. Muy bien, gracias. Por ahora creo que el montaje no está tan mal como el de ayer. Permiso. Hola, Karen. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está bien? Lo más bien. La verdad, estoy re contento, la verdad. Porque fue una cosa que quise pedir para usted. Porque la verdad que le tengo amplia confianza. Bueno, le agradezco. Y como este es un cargo de confianza, le agradezco muchísimo, la verdad. La saqué del otro pillino, la saqué para esta. Como siempre las órdenes, ¿no? Le agradezco mucho, Karen. Bueno, sus pillines están en la hora mía. Podemos a la bellama, tenemos el interno. ¿Sensacional? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Un punto? ¿Qué habla así? ¿Pase bien, Carmen? ¿Pase bien? ¿Pase bien? Gracias. ¿Aquí entro? No sé yo para qué entro ahí o no. Yo creo que esta debe ser posterior a la que vimos. Buen día, Karen. ¿Cómo le va? Buen día, señor inspector. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Tengo dos mensajes para usted. Con todas sus falencias, creo que está mejor. Si esto está mejor, no sé lo que viene. Imaginate lo que era ayer. Karen, cuando venga Racedo, ¿lo vas a pasar por mi oficina? ¿Me avisa? Bien, Karen, le llevo un mensaje. Vale, pero señor inspector. Nos vemos. Le paso la llamada en cuanto me comunique con él. Gracias, Karen. Gracias. Gracias, Karen. Te juro que me imagino el gatito, Karen. Está más activo en esta. Sí, para mí se pegó un saquecín, por eso el nombre de la película. ¿Qué tal, doctor? Habló más en dos escenas de esta que en toda la película anterior. Siéntate, por favor. ¿Qué es tu, si? Bueno, Nacero, le voy a hacer una pequeña historia. ¿Me contás? Hace cinco años yo estaba retirado totalmente. Pero por una expresa del presidente de la República. ¿Qué es tu, si? Estoy normalmente en fusión. Acá preguntan qué es tu, si. Demasiada. Soy una niña. Quiero ser muy claro con usted. ¿Me explicas? Hoy por hoy no confío en nadie. Un sinónimo, por favor. Esto no es personal. Lo tome así porque no es personal. Pero las reglas las pongo yo. Únicamente yo. Tú sí. Habla con la roma. ¿Qué te pasó? Y con López. Ustedes se van a encargar de pasar estos datos y disposiciones a su subvertido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, señor. Así no muy claro. Bueno, la última. Cualquier duda. Cualquier información. Solo a mí, ¿entendió? Solo a mí. Acá yo soy el único que corta el bacalao. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero no se preocupe. Este cargo es transitorio, no sé. Lo único que no tengo que hacer. ¿Puedo saber las cosas? Si es que puedo. Pero es difícil. Estamos muy cerca. Hola, Nacido. ¿Quedamos así? Sí, señor. ¿Cómo crees que lo pase al baco? ¿Puedo decirte, Nacido? Ya sabe. Únicamente conmigo. No, no, no. Que me cierre la puerta, dice. Que me acobre. Soltá, David. Soltá porque vas a estar así hasta que termine la película. Pero explícame vos. No sé que tú, sí. ¿Qué sé yo? ¿Y por qué te reíste? Y capaz que parió. Mientras que estaba escribiendo el mensaje parió y escribió cualquier cosa. ¿Y narca? ¿Por qué se llama así? No sé, Abby. No sé. Está bien, voy a soltar. Soltá, soltá porque si no... Uy, esas caras. Buenas noches. ¿El foco? Algo así. Que está bien. Ah, mirá, ahí está. Bueno, bueno. Voy a soltar, gracias. Así le deben decir en Brusaco, por eso. Acá no llegó algo este. ¿Qué está pasando en la película? O sea, yo no toqué nada, ¿eh? Es así. No hay sonido por momentos. No hay imagen. El foco ahí, el foquista creo que es Michael Fox. Tiene Parkinson, Michael Fox, por eso. Ah. Bueno, del indio sabía. Del indio también. Podemos agregar a Verugo Carambula también, pero no debe saber ni quién es, ¿no? No. Bueno, pero yo fui a ver Parkinson. ¿Quién es? Nada. ¿No ha venido lo que está? Y te levanto. Estoy tranquila, no, no. Esa coquita. ¿Y si vos que sos adicta a la coca? No, para otra vez. ¿Qué le pasa al sonidista? Esto se estrenó así. La duda es si esto salió en algún cine. No puedo creer que en un cine se vea esto. ¿Y esto qué? Imagínate la conversación. Hola, sí. Un kilo de merluza quiero. Eso de mis comentarios, información que te tengo, me puede servir de mucho. La música es importante. ¿Siempre y cuando? Claro, es la madama de la nación. Serviste. Chica la nariz. ¿Más coca? Ah, sí, está bien. Gracias. Lo de siempre, lo mío, siempre es bueno. Lo de la coca es algún tipo de desáfora. No, no, pero no. Y ese me parece que es el policía también. El policía que le pegaba un tiro en el cuello y siguió vivo. El precio son mil pesos. ¡Fa! Me está subiendo todas las informaciones cada vez más caras. O sea, ojo. Si vale la pena tu información. Encantado te doy los mil pesos. Ahora, si no es buena. Mil horas te comes en el calabozo, te aviso. Mirá López. Mirá, lo mío siempre fue bueno. No tiene registro que están haciendo. Y es por eso el precio. Es muy importante esta información. La música de la vez. Bueno, si es importante, estoy dispuesto a pagarnos. Están jugando a ver qué canción pega menos con la escena. Tiene dos nuevos empleados. El cebolla y el vino. Es como el juego que hacemos en la radio. De responder... Me parece esos nombres conocidos. Me dime que me gusta. Esos son los que llevan la droga a la boca. Elegí la música de menos tenga que ver con la escena y poné. Bueno, mirá. Ah, bueno. Juro que yo no estoy tocando nada. O sea, se va el sonido solo. Es así la película. ¿Va a ser todo el tiempo así hasta el final? Es muy probable. No, yo quiero creer que al final hay una placa en memoria del diseñador del sonido. ¿Vos decís que murió haciendo la película? O sea, dio sus últimos respiros. Y para mí estaba teniendo un ACV sobre el teclado. Si no, no se explica que de golpe las escenas tengan sonido y de golpe no. Porque de última... O sea, cuando anda el sonido es una verga. Poné cualquier música y es lo mismo. Si es lo que viene haciendo. De última, no sé. No grabó el audio. Los diálogos. Y metéle una musiquita arriba. Qué sé yo. Si es más o menos lo que viene haciendo. ¿De qué año es esta película? No, no hay datos de esto. Es como... No tengo ni idea. Dígame, López. Bueno, mire... Buscas Edgardo Artigas en Wikipedia y no aparezca. En el barrio Atahualpa. Es capaz que tengo una información de la cual se está prendiendo droga a Pequeño Mayorista. Viajó en el tiempo. ¿Cómo Pequeño Mayorista? El futuro. No directamente a los consumidores. Para cuando la gente estremiera su película, en esos silencios podrían hablar. Creo que hoy va a haber una entrega a la gente. ¿Tenemos que ir? Yo creo que el señor ya no sabe ni qué significa estremiar. Por eso, Viajó al futuro. Muy bueno, López. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a juntarnos con Racedo. Y dos más. Me temo que hacer poco. A las 9 y media nos juntamos. Nuevo servidor. ¿Qué carajo? Claro, claro. Bueno, gracias por... Yo voy a ir de mi auto. Usted vaya con la camioneta. Sea quien sea. Sin identificación. Bienvenido. Bienvenida. No veo nada. Bienvenido. No despertamos sospechas. Qué bueno que te sumaste. Ah, Gordo Tony. Ahí está. Ah, hola Gordo Tony. No me seguía, Tony. Para así asegurarle... Así le llaman todos. ¿Le puedo decir Gordo Tony? Bueno, Lupe. Mi abuela me dejó. Ah, no te olvides foto. Nos vemos esta noche y bienvenido. Nos vemos esta noche. Bueno, gracias a la abuela. Ay, quiero conocer a la abuela de él. A la abuela de Gordo Tony. Tony, te pongo a tanto. Estamos viendo una película de un director uruguayo que tiene muchas películas y todas así. Evidentemente tiene un fetiche con andar en auto porque básicamente lo único que hace es andar en auto y escuchar música que nada tiene que ver con la película. Esta se llama Cocaína. Justo ahora se viene a caer la conexión cuando se habían conectado cuatro personas. No me la conté. ¿Qué? ¿Estamos a tu lado? A ver, se va a volver a conectar. ¿Por qué? ¿Qué difícil que es la vida del streamer? ¿Dónde están ustedes? Ah, bien. Yo voy por oficial 3, casi Lourdes. Estoy a 3 cuadras. Sí, bien. Cuando pasen me siguen. No, está bien. No hay un momento que volvemos solo porque capaz volvemos solo. Bueno, nos vemos entonces. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho silencio. Ah, qué importa. Tenemos que cagarle de sorpresa a esta gente. Digamos que muchas cosas no nos pasan. ¿Qué opinas de eso? ¿Está todo bien? Bueno. Bueno. Creo que se desconectó. Un toquecín, pero ya estamos de nuevo, ¿no? Que digan hasta dónde vieron. No se perdieron nada. O sea, hace 3 minutos que no se ve nada en la pantalla porque claramente no hay una luz. Pero bueno, estaba resumiendo un poco lo que vimos hasta el momento. ¿Qué vimos hasta el momento ahí? Un viejo manejando un auto. Un viejo manejando un auto y no mucho más, ¿no? Y bueno, cortes bruscos de sonido. Ah, bueno, sí. El que hizo el diseño sonoro de esta película abandonó el grupo. Entonces, por momentos, es como que la película tiene sonido y por momentos silencio total. Bueno, pareciera que estamos... Se picó ahora, ¿eh? Se picó. Ojo, ojo, ojo. Se picó. Son los mismos chalecos que dice Policía, escrito con tiza, de la película anterior. Exactamente los mismos chalecos. Ojo, 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 ojo. Ayer hubo la otra película, una pelea muy similar, donde el señor se agarraba a trompadas con un policía y a los tiros, y había otros dos policías al lado, parados, a medio metro, sin hacer nada. Aunque no lo crean, el sonido de esta película es superior ampliamente al gallo. La película de ayer era violadora, esta vez cocaína. Un tipo concreto a la hora de poner el nombre. Cocaína. 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 Acáganme, por favor. Acáganme, acérdense, acérdense. Acá con cocaína, acérdense. Cocaína. vamos a ver, 8 añitos les toca a ustedes 8 añitos así porque nos manejaron la red de la caberla para allá en la estancia ahora vamos a ver como canta ahora te voy nosotros no tenemos nada que ver allá allá en el ringway aquel es el nombre aquel es el nombre de la mafia vamos a ver si es el tarta como dicen vamos a ver si es el tarta no vamos a saltar ahora por favor aunque no lo crean el sonido de esta película es mejor imagínense el sonido de la película de ayer yo estoy como para verme toda la filmografía la verdad que te gusta torturar querido la gorra para atrás me estres hace más de 4 horas que estamos acá para 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 así que este es uno de los chicos de 18 años que dijo la noticia lo defendes más tarde que tu familia tenés una mujer joven es un paciente y por lo que me dijeron 18 años de prisión preventiva la mujer habla hermano es por tu bien Molleja, estamos laburando, Molleja. Con la droga que te encontramos, hermano, que está acá. Te comes más de 8 años. ¿Vas a dejar a tu mujer sola 8 años con el Tarta? Trata de pensar un poco en tu familia. ¿Querés formar una familia vos? ¿Qué vas a hacer con tu mujer? Y además, como hablamos con Racedo, está buenísima, no te la van a dejar sola. Así que pensalo bien. Yo no tengo nada para declarar. Yo no soy culpable. Aparte, si yo abro la boca, el Tarta nos mata. Yo te digo esas cosas, yo te digo así nomás. Del Tarta nos ocupamos nosotros, hermano. Del Tarta nos ocupamos nosotros. Yo no puedo hablar, hermano. Perdona que te trate así, pero que te trate así, señor comisario. Escuchame una cosa. ¿Vos dudás que nosotros te demos una protección? ¿Te damos una protección, hermano, para que nos diga las cosas? No hay problema. No les tengas miedo a ese Tarta, nos ocupamos nosotros. Así como nos ocupamos ustedes, nos ocupamos de Tarta. Me tenés cansado, hermano. Gracias, vení, vení. Digamos que la gorra para atrás no tiene nada que ver, ¿no? Con la bomba de la ropa. Se ve que no les preocupa la comida. Mi preocupación es si es uno de los chicos de 18 años que dijeron al principio. Porque claramente tiene 62. Quizá tiene algún síndrome de vejez. Le pusieron la gorra para atrás, papá. Dijeron, bueno, le damos vuelta la gorrita. Te da algo como confesés acá, hermano. Ahora no me traes nada. Mirá, hambre te vamos a hacer pasar. Si no me traes nada, menos que hablo. Mira la cámara, todo. Es como... ¿Cantar, amigo? La vez en el cine, acá no... Ah, bueno, ese make-up, la verdad... ¿Vos sabés? ¿Eh? ¿Confesás, muchachos? ¿Ya te habló mi compañero ahí? ¿Eh? ¿Por qué no confesás? Tiene un loco allá en Caneloni. Una chaca allá en Caneloni. ¿Ah? Un loco allá. ¿De quién? Es de... No sé si se embarró la cara con algo. Es de la droga estarta. Es el que tiene la droga estarta. Yo no tengo nada que ver. Te digo más. Tiene un hijo que corre de moto, ¿eh? Ah, sí. Y anda bien. Esparció. ¿Eh? Y baja todo con la droga, ¿eh? Está. Está, conformate. Con esto... Con esto se manejan ustedes. Yo... Yo ya hablé. Son muchos locos grandes. En Caneloni. Él estaba en Caneloni, en una chaca ahí, me dijeron. ¿Eh? ¿Estás dando, dando, mamá? No le entiendo de mierda lo que hablan. No, ahí, no. Es que nadie entiende de mierda. No, ahí, no. Es que nadie entiende de mierda. Es como que se empecina en poner escenas de diálogos larguísimos, pero no se empecina en alquilar micrófonos, evidentemente. ¿Eh? Estás dando la cara. Si te sacamos, nadie nos va a ayudar. Ahí vas a disfrutar. Si no, hasta nosotros vas a disfrutar tu mujer, hermano. Dale, dale una dirección. Dale una dirección. Caleloni es muy grande, muchachos. Dale una dirección. Está en Camino Velázquez, ¿está? Camino Velázquez. ¿Número, dame el número? Siete cincuenta, siete... Por ahí anda. Siete cincuenta, siete... Parece... Cuando vienen a hacerse el documento, no sabe la dirección. Allá uno va a agarrar. Siete cincuenta, por ahí anda. Si seguís colaborando, le vamos a hacer un ánimo. Si lo que contaste, cierto, va a salir pronto. Si lo que contaste, cierto, va a salir pronto. Si yo hermano puedo hablar, porque si no, te hasta a mí me mata. Si yo... Si yo te entera que yo lo maté al bombo. No tenga miedo que te voy a matar, porque si te voy a matar nosotros vos. Estamos todos esperando que el viejo se pegue un ratazo ahí. Espera la colaboración de ustedes, amén. No hay ningún problema. Te vamos a ayudar. Ahora, siempre y cuando no nos mienta, mirá que si nos metiste en vez de ocho te damos doce. Estamos hermano. Bueno, gracias a todos. Si es cierto lo que dice este delincuente, vamos a hacer una orden de allanamiento y nos largamos para Canelona. Nada, conseguimos con el juez, ¿no? Mañana vamos temprano. Bueno, muy bien, ya arrancamos por eso. Bueno, gracias. Lo que tenemos que hacer ahora es guerrario. ¿Qué pasó ahí? Lo que dijo el pingo y el tibuya. Ahí está la chacra de ella. Inentendido. Sí, con la orden de allanamiento. Entramos. Y cambió la fotografía, pero absolutamente. Para, para, para. Estás viendo ahí un sismo. En la cámara. Sí, sí. En la cámara está. En la última. Como ustedes vean ahí. Vos, si querés raciado, te vienes conmigo a la puerta. Segundos previos a la CV. En la cámara. Un buen trama y revisamos toda la casa. Todita la casa, ¿eh? ¿Entendido bien? Che, ¿abrimos el troncito? Sí, dale. ¿Estamos viendo? ¿Podemos mostrar la marca? Los mismos chalecos. Sí, sí. Lo dije antes. Son los mismos chalecos que le quedaron de la otra película. Acá por lo menos me gustó el cielo. Los colores de esta escena en particular están lindos. Está como re saturado. Cambió por completo la estética de la película. Ojalá fuese toda película así con estos colores. Bueno. Ok. Queremos abarcar distintas cosas. Ahora vamos a hacer un unboxing de turrones. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Bueno. Tiene dos sellos. Exceso en azúcar y exceso en calorías. Pará. ¿Y si te bajan este video de YouTube por la marca? Marca Alteza. Marca Alteza. No la conoce ni el fabricante. ¡Vamos, Tanta! ¡Vamos! El precio... La módica suma de 300 pesos. ¡Vamos, Tanta! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Qué rico! Lo compré ahí en lo de Dani. ¿En lo de Dani? ¿Quién es Dani? De Almacén. Marca Alteza. Vamos a ver que está muy lindo. ¿Vamos a ver que está muy lindo? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? Lo compartimos con vos. ¡Mua! En boca... Podría allí... Sé que es como... Masticar... Un adoquín. Aquí enero está el hijo. Con algunas notas... De... Neumático. Hay que revisar los galpones. El hijo puede estar en algún lugar de eso. ¿Eso es la almacén donde compras todas las cosas? Hay que buscar por todos lados. Tiene que haber algo. Acá se ha quedado. ¡Usted! 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 ¡Abran aquí una cidrita! No, estamos dándole a Amargo Obrero. ¡Usted! Hay que preparar más. ¡Aca no hay nada! ¡Aca no hay nada! ¡Aca no hay nada! ¡No! 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 ¡Rejen todo! ¡Que no quede nada sin realizar! ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! ¿Por qué los policías tienen... ...pasamontañas puesto? ¡Está bien! ¡Está arregnado vos! ¡Es buena nada! ¡No! ¡No entiendo! ¡Nada! ¡No entiendo! ¿Qué policías tienen puesto un pasamontáneo? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡En Uruguay pasan cosas raras! ¡No entiendo! 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 ¡Trikilito! 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 ¡Spójalo! ¡Espójalo! 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 Como la caca que hacés vos.... ¡Llévelos para la camioneta! Tranquilito... ¿Qué? Tranquilito.. A ver, los motoristas, que vayan los galpones, vamos ¿Qué pasó? ¿Nos hablan compresado en un código? Es la misma casa, la misma casa de la película de ayer Exactamente la misma casa ¡Vayan los galpones, carajo! ¡Los capes, carajo! ¡Los capes! Bueno, hay más producción, loco, hay motos Y ahí te quedaste ¡Hay motos! Y no ponte en manos, ya contamos, porque no hay nada más Lástima el camarógrafo Toma, pues si es cosa me la mostro Claro, en este plano está interesante Vamos a hacer que dure 5 minutos ¡Fuquísimo! ¡Auto! ¡Ah, no, no, no! ¡No! ¿Cuál es? ¿La policía en moto de motocross? ¡Ah, no, no! El camarógrafo venía en moto Un día se va a conectar ¿Alguien del trabajo ustedes? El día se va a conectar y vos vayas a estar de licencia y yo voy a recibir los tiros Tira mucho esa interrogación ¿Ustedes? No, no creo Miren, yo creo que estaba más dentro de teorías que iban el próximo virus mundial que viene de los monos malvinos agallos ¿Hace cuánto estamos viendo los monos? Oigo, yo te dije, ¿10 minutos? No, me preocupa que mire para atrás y que voy para este molleja quedando a la cámara La vas a escuchar subirse a la cámara Todo esto no hace caca molleja desde ayer a la tarde que llegué y me cago la cámara Entonces estoy preocupado ¿Dónde es? ¿Dónde es? Habita preocupación en el ambiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya señor, ya me aburrí de las motos ¿Qué onda? Te muestra el trayecto en tiempo real Te muestra el trayecto en tiempo real Te muestra el trayecto en tiempo real Canelones, Montevideo, en tiempo real Bueno, voy a preparar otro amargo obrero No, así te cargamos ¿No? Te he preparado rápido ¡Ay, qué bien que se escuchó con los dos! Miren Es otra historia Charquito 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 ¡Ay no! Me mata que se ve ahí el frasquito parado en el medio de la nave Es para el monstruo En el medio de la nave Porque teme hacer mojada Con la teleprana Bueno, ahí se puso Después de 15 minutos Parece que terminaba La secuencia motos Y sigue Ahí está Sebando Matez En el medio de los policiales Se formó de la respuesta En el vecino del hogar La policía se vio atendida en piedras y cascotes El punto culminante fue cuando se arrestó de descuentes Con víctimas del ritmo Atendieron a la fuerza policial Formándose un pilote de intentos Por suerte No va a ir a mandar heridos Yo, se fue la gente La policía absoluta del TIC-2 La brigada antirroga ¿Puede que volver vos? Estás pinturando Sí El operativo a cargo del inspector Ariel Rodríguez Sí, está conectado ¿Qué? Sí Sí El operativo a cargo Se ha hecho más que en dos años Todo uno No, ahora no Tenés que venir a ver ya esta persecución Una nueva Mirá ¿Eh? 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 Se desconectó Bueno, es que está medio rara la conexión ¿Y se desconecta? Que vuelvanse a meterse Que a los dos minutos se restablece la conexión ¿Qué tal, Gómez? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andas? ¿Y vos? ¿Buen auto? Y bueno Con la plata que te has ganado Ya, dale, Gómez Bueno, Gómez Decime Aquí estoy Sin pena ni gloria Con más pena que gloria Pero vos te lo buscaste Con más pena que gloria Y bueno Vos sabés que cuando me fui al cartel Aurora Sí De Colombia Sí Esa época fue Me ofrecía mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Y hay cosas que uno no Son tentadoras, ¿no? No, no Pero perdiste todo, Gómez Perdiste todo Perdiste a tu familia A tu país La libertad La honra Perdiste todo Perdiste todo Bueno es Y después difícil salir, Gómez Después que entrás Después difícil salir Justamente de eso te quería dar En Colombia Bueno, yo te escucho ¿Qué tenés para hablar conmigo? ¿Qué me querías ofrecer? Mira, en la droga es todo muy difícil La vida no vale nada Tengo varias cicatrices Cinco disparos en el cuerpo ¿Cinco? Sí Dos de la policía Y tres de mi colegio Esto es así Sí, sí No me extraño No me extraño Los camaradas Hoy son camaradas Mañana son enemigos Este Bueno, mirá La verdad Es que Uy, yo qué sé ¿Pero qué tenés para ofrecer? La verdad es que yo qué sé ¿Qué querés ofrecer? O sea, ni siquiera se acuerda del diálogo O sea, ni siquiera se acuerda del diálogo Y la carretía ni un poquito ¿Qué ofreces? Yo tengo mucha información La verdad es que yo que sé Toda la información que quieran Tengo la información de acá Del Mercosur Tengo toda la información La droga en todo Sí ¿Cómo meten la droga? Los despósitos de la droga ¿Tenés todo eso? Se acuerda nada Sí Él intentando hacer que siga el diálogo Ya lo que tengo para ofrecer Y Porque bueno, él lo escribió por supuesto Bueno, yo lo que necesito es que Quiero irme a vivir a Estados Unidos Ajá Ajá Cirugía Ajá A la mierda Se conectó ahí más Sucu Bueno ¡Hola Sucu! Todo lo que sea necesario para poder vivir Tranquilamente Por supuesto Y bueno, para que se vea esta obra de arte que estamos viendo Lo más posible Tranquilo el resto de mi vida Dinero no porque Con lo que tengo creo que es suficiente como para eso Es decir, inremable Y lo que estoy ofreciendo es todo ese tipo de datos Eso no vuelve a repetir la palabra, viste Pensé que era sin palabra Información completa Ahora vos es lo que te estás jugando, ¿no? Es que Con esta gente creo que no se juega Es que ya estoy jugado ¿Ah sí? Sí, ese es el tema Ya estoy jugado Hay gente que me anda siguiendo Este... Que no confía en mí Y bueno, yo no confío en nadie Por eso es que vine a hablar contigo Por eso es que vine a hablar contigo Porque es la única persona que realmente confío Este... Y quiero que sea el intermediario Para... Bueno... Eh... Miruko Intento que seas el... Yo... Los últimos días ese stream estaba así chiquito Yo no, está bien Yo te agradezco que el que ya se acordó de mí No... Pensé que hace poquito que estoy acá No me seguís Ah, ¿por qué? A ver... Una pelea Es un viejo Que no entendemos nada Porque suena todo muy mal No confío en nadie Yo tampoco Pero eso que vos me estás dando Pero le gusta hablar mucho La verdad es buenísimo Hacer poco Y manejar En cualquier peligro Porque ayer vimos una Y también Pero con esto que estás dando vos Manejar, manejar, manejar Es reivindicar Ellos miran la solución de los problemas Y lo que vos le estás dando Es una oportunidad tremenda Para descubrir todas las bocas De entrada Nuestras voces se escuchan bien A Estados Unidos, Mercosur y todo De la droga pesada, ¿no? De la droga pesada, ¿no? De la droga pesada, ¿no? De todas esas drogas Así es como una vez Que lejos es el que dirige una película Y tiene un montón de películas No creo que me encuentre Todas así más o menos, ¿no? Sí El tema está que creo que me van a encontrar Pero acordate que vos En aquel tiempo tenías la protección Del descartel Pero ahora Como estás diciendo vos Tienes muchos diálogos así Tipo 10 minutos de personas Intentando explicar una trama Buenísimo, buenísimo Buenísimo Te digo más Yo mañana mismo Ahora no porque es de noche Pero mañana mismo Pido hablar con el embajador Le comunico todo lo tuyo Que ella se comunique Que ella se comunique Directamente con la DEA Y vemos que resuelve Pero parece que vamos a chapar De acuerdo Yo lo que tengo para ofrecer es mucho Y yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que a esta gente Le va a venir muy bien Este... Y bueno Y lo que yo Lo que vos le pedís tampoco Para ellos no es nada Ellos no tienen ganas Pero más tienen ganas De agarrar Toda la droga De pueden agarrar En todos los contactos En todo lo que vos le estás dando En todas partes del mundo Y en Estados Unidos A ellos les sirve mucho más eso Que todo lo otro Si Es que no tiene sentido El diseño del sonido Porque hay escenas con sonido Escenas mudas Escenas donde el sonido está alto Escenas donde el sonido está alto Escenas donde el sonido está bajo Es imposible Para ver como otras cosas Llamame siempre Dos o tres días nada más La peli hasta ahora Tuvo cuatro o cinco segmentos Muy largos Donde no había nada de sonido Nada Si tenemos que cuidarnos mucho de esto La verdad es que después de esto Tenemos que cuidarnos ¿Hace cuánto que están hablando Estos dos en el mismo plano? Mi vida ya está Está corriendo peligro A partir de ahora Y venimos de una secuencia De diez minutos de motos 15 minutos de motos Si te la jugaste 10-15 minutos de motos Sensacional ¿Lo estamos viendo? Arriba, vamos Muy bien Al fin viejo de mierda Más respeto con Edgardo Artiga Vos los defendés porque es del mismo club tuyo De jubilados Yo estoy un poco menomeado Y del mismo club que dijo que toma Toma Viagra dijo Está en la misma que vos Hola embajador ¿Cómo le va? Lo llamé al teléfono y estamos hoy ¿Viste a ver tu idea de invitarme? Tome el servimiento Miren lo que tengo para decirle Es muy pero muy importante Pero muy importante Muy importante A ver que es lo que tiene para decir Si, ahí tengo el sonido Pero cambió solo ¿No? Si, si ¿Y cómo hacemos? El que diseñaba película tuvo un ACV sobre el teclado Ah, me manda un celular Perfecto, perfecto Cuando reciba el celular que usted me manda Salgo a dar una vuelta al Montevideo Cosa que no te haya ninguna interferencia de nada Usted me llama Y charlamos Le cuento algo Espectacular ¿Qué será? Sumamente importante No se Nos vemos embajador Pase bien, hasta luego Gracias Todo depende de Cuanta droga tengas encima también ¿No? Todo ¿Vieron ese? ¿Cómo pasó de un plano a otro? Eso señor ¿Llego el paquete? ¿El paquete se quebraba? Si, esto mismo Bueno Gracias Karen No, por favor, sus órdenes Cualquier cosa me llama Perfecto, gracias A su suerte señor Gracias Apareció dos veces esa mujer Para exactamente lo mismo Abrir una puerta Entregar algo E irse Uy Si, eso hace daño a la vista ¿No? Suku te cuento El camarógrafo es el indio Solari Y el foquista es Michael Fox Nuevamente buenas embajador Muy buenas Me muero Turbio mal Pero mire Le comento Suku ahí interactivo Hace siete años atrás Un inspector antidrogas Un inspector Ah, tienen un problema con la palabra inspector Acá son inspectores Acá son inspectores todos Me acuerdo Estaba Thompson Me mue El de trozo El de trozo Que no dice este gome Fue imponente Suku, podemos pasar el audio Por acá No, si No, si Si, como A ver, lo explicamos Y lo ponemos acá en el micrófono Reproducís el audio También de Estados Unidos Estaba en ese lado Fue muy lamentable La verdad fue terrible Está en un sonido En un volumen Que no se entiende Si quieren que lo escuchemos La respuesta del otro lado Pues no Como está en el limbo Ahí en la mitad Fue imponente La verdad fue imponente A raíz de ese caso Yo personalmente Pedí Mi renuncia al cargo ¿Cuánto que despeleabos No pasó nada? Eh Buena pregunta, eh Yo también te iba a preguntar eso Buena pregunta Como estoy ahora Nuevamente, bueno Real no pasa nada Estoy normalmente en el servicio, ¿no? Pero este La cosa fue así Bueno, pasó, pero no pasó, ¿no? Ustedes Van 46 minutos Dura una hora y dieciocho A la oficina ofreciéndome Todos los archivos Del Carta de la Droga De Colombia Todos, eh Todos, todos, todos Depósitos de droga Acá en el Sur De Estados Unidos Como la introducen Bueno, la verdad Como la introducen Mmm Ojo Si, ajá También Sucu, podemos 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 poner el audio en el micrófono ¿Se permite? A mí Es legal Ah, pero está re pesado el chavo ¿Por qué les manda audios? Y ninguno Ninguno Confirmamos si podemos poner el audio, ¿ah? Todos Ya me olvidé lo que dice Sí Luchas intestinas Uy, no, bra Se pone picante esto Es como un programa de chimentos Y sí Vamos a tener Por todo lo que ofrece Pretenda Ir a vivir a Estados Unidos No, para, 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 para Para Pasaporte de ustedes, por supuesto Hola Daniel, ¿cómo estás? Un lugar Dentro de esta Argentina Un lugar De protección al testigo Como dice usted Para que nadie De con él Por supuesto No, porque este video Quiero dar una rosa Inmunidad total Y plata no ganó Porque tiene su piso Algo de radio Algo de videos Así que bueno Bueno, gracias, embajador Viene, embajador Viene, embajador El teléfono Un teléfono ver Un teléfono ver Hasta luego Habla igual, posta Gracias, eh Chau, chau Hasta luego Yo creo que con ese audio Tiene más sentido la trama, eh Hablé con el embajador Hablé igual que el viejo Tipo, chau, chau Hasta luego La película Podría llamarse Un viejo hablando por teléfono O un viejo andando en auto Un viejo andando en auto Va a decir Todas tus pretensiones Lo que vos pretendés Todas tus pretensiones Lo que vos pretendés Pero También me dijo Un bicho Hablamos A ver, este Si vos podías dar Algún dato ahora Algo que podamos hacer Algún operativo Que pudiéramos hacer nosotros Para saber Ariel, Ariel Mirá Yo te dije Que tengo mucha información Si Dale con este Que tiene mucha información No, bueno, pero Recién la conversación por teléfono No se escuchaba una pija Que hablaba del otro lado Ahora se escucha Como si lo tuviera al lado Fíjate, si podés conseguirme algo Te comunicas conmigo Yo te lo paso al embajador Él a la DEA Por supuesto Y bueno, y vemos que pasa ¿Qué te parece? Y... ¿Me llamás? Podría ser, sí Podría ser Dejame pensarlo Y después te llamo Animate, animate A mí me vendría bien A mí me vendría bien también Te das cuenta Animate, animate Espero tu llamada, Gómez Dale, te llamo ¡Tal luego! ¡Tal luego! Igual que el viejo de Sucu Dale, otra vez con el auto Auto y celular Otra ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estaba esperando tu llamada, ¿ves? Bueno, aquí se hizo Mirá Capaz que era un festival Ponerle de... Tipo... Que podían usar solamente dos elementos Mal gusto Y... Nula pericia a la hora de operar una cámara Dos recursos Celular y... Perfecto El mismo viejo hablando en todos lados Sí, en todas las películas aparte La que vimos ayer era igual ¿Qué te parece? Ok, ok Bueno, este... Solito, por favor Sí, sí, sin trampa, Gómez Estamos grandes para eso Dale ¡Sensacionada! ¡Tal luego! ¡Chau, Gómez! Imaginate, Sucu, que la película de ayer Al final de la película elegimos El mejor personaje Y el mejor personaje era un locutor de una radio Que no se vio nunca Solamente se escuchaba en la radio Es muy importante la pregunta que te acaba de hacer Sucu Mirá O sea, respondela ¿Por qué? ¿Realmente por qué? Porque... Si miro cosas que estén buenas No tengo nada para aportar No puedo decir nada Es muy aburrido En cambio, si miramos estas mierdas Nos cagamos de risa, por lo menos Pero hay gente que se la banca y otra gente que no Te mira diez minutos y ya está Yo prefiero toda la vida esto que el señor de los Anichon Me parece que ahí te van a... Bueno, me ganaré el hate de los dos que están conectados bien Bien, Gómez, te escucho Pero... Son cuatro, ojo A mí déjame esto antes que el señor de los Anichon Tenés que ir mañana a Paysandú ¿Mañana? Mañana A las tres de la mañana en la desembocadura del arroyo San Francisco Ajá Ahí es donde da... Con el Uruguay Sí 300 metros más o menos Para atrás 300 metros antes de la desembocadura Antes de la desembocadura Ajá, está bien Que le explique bien Durante cinco minutos Que le explique bien Como llegar De la Argentina Con 80 kilos de cocaína 80 kilos de falopa Eso vale mucha plata ¿Y? Bueno Ese es el primer dato que tengo Lo va a... Lo va a estar pegando una camioneta Ajá Con... No más de dos personas, creo ¿Qué pasa? Te digo para el momento Para calcular la gente que va a llevar Ajá Es que sean dos lancheros Más los dos de la camioneta Serán cuatro personas Bueno La organización es... Yo les paso el dato Perfecto Digo, creo que es un buen dato para ustedes Y para la DEA, ¿no? Súper bueno ¿No? Súper bueno ¿Ustedes querían algo? Ahí tiene Notable Lo voy a alertar al embajador Hola No le voy a dar datos precisos De la operación Porque vamos a estar nosotros Ya me olvidé ¿Cómo me llamaba esta? Cocaína Cocaína Hola Nikita Hola De golpe se activó el micrófono distinto, ¿no? Ariel Sí Para esa gente también tengo más datos Ah, bueno Tengo todos los datos Sensacional Pero para vos tengo algo personal O sea, ayer Elegimos como peor aspecto de la película Ayer El sonido Y creo que esta Va a cambiar a lo mismo Tú lo que le vas a dar a la DEA Me vas a dar a no mí Ustedes se lo perdieron Porque se conectaron recién Pero... Hay como cuatro o cinco segmentos En la película Que no tienen ningún sonido O sea, nada Ni música ni nada De golpe se queda mudo Y ve gente hablando Y no se escucha nada Así que... Este... Eh... Bueno... Es el cumple de Nikita ¿Feliz cumple Nikita? Yo voy a lo hubiera hecho Sin que hubieras dado eso Pero... Por supuesto que se me lo estás dando No le voy a decir que no Eh... Sensacional Bueno come... A las tres de la mañana Pero nos estamos perdiendo Un dato importante Nikita ya vio la película Yo esta madrugada Saco para Pachandú Para Pachandú No se tres o cuatro más Vamos a ver como organizamos Yo voy a hablar con López Y con Raseo Y su poco Sucu dijo ¿Cómo a vos te gusta? ¿Cómo es posible que a vos te gusten Ver estas poromas? Bueno... ¿Qué pasa ahí? Le voy a comunicar entonces Hasta luego Nikita vio tu poromas Del mismo team Ah la música esta cada vez peor Nikita viste esta... El Eduardo Artiga tiene algún tipo de fetiche Con los planos de los autos Subjetiva de los autos Para mi es muy fanatico de Taxi Driver Y es como que hace su versión libre Eh... El problema es la música que pone En los segmentos de andar en auto No se que es esto Es un tema de los Teletubbies No se que carajo traje nada Ah... Nikita se estaba jodiendo Porque son todas las escenas iguales Ah bueno si Ya me parecía Osea ¿Quién puede ver esto? Claro es como que digas ¿Ya llegaron a la parte donde anda en auto? Ahi va... Ahi... Osea... ¿De que capitulo de los Teletubbies O de... ¿Qué paso ahí? Buck Shardigan salio esa canción ¿Buena? ¿Si? ¿Cómo andas? ¿Aca que paso? ¿Cambiaron? ¿Están filmando con un Nokia? ¿Aca que paso? ¿Están filmando con un Nokia? Debería haber... Debería haber... Tipo un culto a este señor Pero... ¿No? Buscás en Wikipedia No aparece nada No se ni en que año son las películas Hacia el arroyo Hacia la desembocadura del arroyo Si, si, si Ustedes tomen ese camino vecinal Y pasen una calzada que hay En esa calzada La película podría llamarse Señor Dando Indicaciones de Lugares Bien Bueno ahí nos vamos a encontrar La calzada La calzada La calzada La calzada La calzada Que hoy Dijo desembocadura Como 80.000 veces ¿No? Es que son diálogos Que podrían durar 2 segundos Y por algún motivo Duran muchísimo ¿Qué hora es? ¿Qué le paso? A la 1 y cuarto A la 2 de la mañana Ya estar ahí ya Ya apostado Más o menos la... A la 1 Si, si, si Lo estaremos esperando el petón Si, sensacional Este, Racedo Nos estamos viendo Básicamente querés hacer otra película ¿No? Nikki Otra vez Ahí se quedó otra vez sin sonido Bueno Yo sospecho que al final de la película Hay una placa en memoria del que diseñó el sonido Ha muerto en medio de la película Ha dado sus... Últimos... Respiros Mientras... Utilizaba la cámara Shhh... Shhh... Ese... Ese... Ese dicho... Te convierte automáticamente en una vieja meada me parece Shhh... ¿Lo de Gregorio? Pues yo no lo entendí ¿Eso? No... ¡Alto policía! ¡Tiren! 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 Uy se picó! ¡Que no se escape la camioneta! ¡López! ¡López! ¡Córralo López! ¡Córralo López! ¡Que no se escape la camioneta! ¿Alguna vez escucharon una canción de persecución menos acorde a una persecución que esta? No sé... Esto es como la canción de... Que ponían en... ¿Súpermach? ¿Súpermach? ¿No? No, es como que pongas la musiquita de Benny Hill... En la persecución... ¿Súpermach? Ahí está, mirá... Lo mismo dijimos... Ajá... ¿Cómo era tu rama ese de juegos? ¿Hace un rama o no? ¡Súpermach! Ah, eso... O sea... Nadie puede tomarse en serio estas dos secuciones con esta música... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Merian, seguís ahí o ya pariste? Merian, ¿estás ahí? Merian, ¿estás con paz en brazos? Avisanos, por favor... Queremos a ver... La situación de este parámetro... ¡Aprovecho este pequeño espacio... Somos agente para avisarles que a partir del sábado 3 de febrero de 18 a 20 me podrán escuchar y ver en vivo por Twitch y YouTube en el programa Si mi abuela me deja. Fin del espacio actual. Lo extraño había, entré en vivo por iPhone. Y podés agregar que no... Eh... No, no, no entonces! Podés agregar que no no van a haber ahí películas groseras feas como este si. No, vamos a habrá dolubo veces durante 2 horas . Me parece que es peor nada. Maneja y tira a tira, si, el es como Chuck Norris Una habilidad que tiene No me van a agarrar ¿Qué tiene que agarrar? ¿Qué tiene que traer la droga? ¿Qué se ve la gracia? ¿Qué se ve? ¿Qué es eso? ¡No! 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 O sea, ¿alguien supervisó la música de esta escena? ¿O se enteraron ahí en el cine? ¿Se metieron y dijeron a ver qué hizo sonidita? No me van a agarrar Nadie entiende eso Yo creo que es porque quieren que todas sean largometrajes Y tienen que durar más de 60 minutos Pero si sacás O sea, ¿le pones una duración normal a las escenas? Yo creo que duran 20 minutos Como mucho ¿Y eso que se sumaron ahora? ¿No vieron las escenas del auto del principio? ¿Y la de la moto que era eterna? No, y no vieron la película de ayer Una violación 8 minutos y no se ve nada O sea, está contada desde el sonido Bueno, menos mal que no se ve nada Son 8 minutos de créditos Y la violación del sonido Claro, así tal cual Dijeron, ¿cuánto tiene que durar cada escena para que lleguemos a los 60 minutos? Fue así Bueno, evidentemente en algún momento chocaron porque ahora están chocados No, pero... ¡Ojula! ¡Ojula! ¡Mate hijo de puta! ¡Mate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Ahora sí te agarramos, hijo de puta Ahora sí Ahora sí La película de ayer tenía muchos planos robados de otra cosa Había planos de los bosques de Palermo Robados de algún programa de Volando Grande Esta por lo menos tiene todo un material original Sí Acá los agarramos con toda la merca Ah, me alegro, me alegro Ahora matamos a uno Matamos a uno Acá los agarramos con toda la merca Sí Matamos a uno Matamos a uno Matamos a uno Claro, yo en esa persecución mi auto explota seguramente Bueno, yo estoy con todo acá Y creo que estos se van a comer un lote de años Bueno, acá hay unos cuantos cajones de droga todavía Unas cuantas cajas que caerán acá en el bote Bueno, esperamos todos por el seguimiento Un éxito todo, un éxito Bueno, me alegro Ninguno ha venido de ustedes, ¿no? No, de nosotros ninguna baja Bueno, perfecto Bueno, muy bien, entonces Nos estamos viendo, López Lo esperamos todos La cara del recién apresado Todos prontos Y para adentro con este hijo de puta Hace años que le tengo ganas a este hijo de puta Esa transición del video del cumpleaños 15 Música y noticias en FM El gallo Ahí está el locutor El locutor fue el mejor de la película anterior Fue el mejor personaje Y creo que va camino a lo mismo El gallo El gallo El gallo Está divertido Hablar por micrófono Ay, Dios Nunca tuve todo este tipo Y el flash de noticias más importante de la jornada Continúa el paro parcial del PIT CNT Con un éxito moderado de participantes Mientras el Zunca continúa con el paro de tiempo indeterminado A raíz de la muerte de un obrero Que días atrás cayó por el hueco del ascensor Desde 14 metros La indignación del Zunca Y porque no sancionaron a la empresa Según compañeros de la víctima Fue mandado a efectuar el trabajo de reparación del foso Sin los correspondientes arneses La justicia No, es muy parecido a Buenos Aires Otro operativo con éxito de la brigada antidrogas Se debarata una carga de más de 80 kilos de cocaína Super pura En el arroyo San Francisco En las inmediaciones de Paisandú Según nos contaban fuentes muy confiables La operación estuvo a cargo del inspector Ariel Rodríguez Que con pocos hombres Desbarató esa importante carga de cocaína Proveniente de la República Argentina Bueno, vos me invitaste La modalidad de Rodríguez Es que cuanto menos oficiales participen de los operativos Menos posibilidades de filtración Quisimos entrevistar al inspector Rodríguez Pero no fue posible Se niega a dar entrevistas a la prensa Continuamos con más música De la que a vos te gusta escuchar ¿Por qué? En FM del Gallo Tu fiel compañía Ah, FM del Gallo Del Gallo Solo Converte a ti Me hacen A mí tan feliz Ya terminó la escena ¿Por qué sigue todo? Sigue más Parece tipo padre de familia Que siempre es como una de más Una de más Pero bueno Sin la parte que te causa gracia Uy, su celular, mirá El inspector Ariel Rodríguez El inspector Cada vez peor lo dicen Gracias Antes era inspector Muchas gracias Ahora es el inspector Por suerte se dio todo bien Ya no pude ser esto Y aparte en todas las películas Hay inspectores ¿Por qué? Si nadie lo sabe pronunciar Pone otra cosa Pone, no sé, un albañil ¿Qué sé yo? No pongas inspectores Ahora se está escondiendo Y si no nos apuramos Todo lo que nos entregue No va a tener valor Yo conozco a alguien Que dice albañil El cártel Va a cambiar todo Y no nos va a servir de nada Los informes de Gómez La voz Ah bueno Así sí Sensacional embajador Por fin El presidente Se comunicó conmigo Para que lo invite a usted Que venga a Estado Es un honor embajador Cuando todo termine Voy por su país Ese es el mejor personaje Lejos El que está tratando de hablar Como si fuera un estadounidense Me comunico con Gómez Y le digo que se presente Hoy sin falta en mi oficina Bien Ah Embajador Mándeme dos guardas espaldas Para Gómez Por favor Para llevarlo hasta la embajada O al aeropuerto Al aeropuerto Perfecto Bien gracias embajador Hasta el B Ok Olleja ¿Qué haces? Ah Gómez Por fin Gómez Adiós ¿Cómo te va? Mirá estaba esperando Tu llamada Gómez ¿Qué noticias hay? Mirá todas buenas Con este video vais Esta gente Está tan desesperada Que ya está el avión acá Está el avión acá Ellos quieren que vos te presentes Hoy mismo Sin falta en mi despacho Porque quieren llevarte Ya, ya Para Estados Unidos Eh... No, no Estados Unidos Mirá yo creo que no Esta gente está Bueno La leo Si es porque agarran toda la información Te hacen Alguna cosa mala Bueno Es un viejo que estás corriendo Es probable Pienso que no Esta gente No Mirá Moseja Ay, está por tirar todo Dios mío Bueno Así que creo que no Este... Bueno Moseja, ¿qué más querés? Moseja, ¿qué más querés de mí? Le cagaste toda la cama a tu padre ¿Qué más querés? Ah, sensacional Cinco veces me cagaste la cama en un mes Siempre Este es un mes ¿En un mes? Estoy, voy, voy Ocho días te cago en la cama Moseja, ¿qué más querés de mí? Moseja, es una peli más entretenida Sí, vas a ver lo entretenido que es Lavar la sábana Nosotros estamos jugados Y poner a secar un colchón al sol Durante dos días Yo pienso que va a salir todo bien Una ardua tarea Gome, te espero esta tarde Sin fall Un abrazo Un abrazo, Gome Nos estamos viendo Chau, chau Yo moví a todo, ¿no? Pero está bien Creo que está bien No entiendo todavía En qué momento Va a tomar cocaína Al señor ¿Puede? ¿Inspector? Sí Otra vez, inspector Inspector Adelante, vos Chau, Suku Te vas a perder el final De esta obra, maestro Después lo ves en YouTube Llegó el candidato, amigo ¿Cómo anda? La verdad que sí Llegó el candidato Bueno, que descanse, Suku Primeramente Quiero agradecerte Todo lo que has hecho Por favor Totalmente agradecido Yo también estoy agradecido Que sueñes con el viejo 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 Ahora te reivindicaste totalmente Porque eso que estás dando vos Es mucho Te estás juzgando la vida Chau, Suku Nos estamos cuando la vida Sí, sí Lo voy a ver en YouTube Me sonó como Sí, sí Mamá te está viendo Claro Pesitos Y es lo que te voy a dar Sensacional ¿Qué es lo que me va a dar? Sensacional ¿Cuánto vez se lo va a decir? Con toda la información Esa lo dice Los diálogos entre estos dos Son lo peor de la película Por la alejada Son larguísimos Y completamente en voz Sensacional Esto es un regalo Que lo voy a valorar totalmente Porque esto Aquí tenemos la información Que creo que ustedes necesitan Nos vemos Nikita Uruguay Sí, sí Colombia Ah, Nikita también se ve De salida Bocas de venta Depósito Se van a culear esto Lo que deberíamos estar haciendo nosotros En vez de estar mirando Hasta por hoy Bueno, vos propusiste Europa Bueno Lo que piden Están ahí Y bueno Bueno Que culé en lindo Después de culear descansen Después de culear descansen Yo sé que sí Sé que sí Que eso va a ser muy importante Para mi carrera Pero yo me quiero Quiero largar Ya no quiero más Pero es que tu alma de policía No Y eso es lo que vos reciente conectaste Vos ya están terminando Ya casi terminado Me queda un poquito Pero no bien Esto sería un buen final Un buen poche de oro Para el final de mi carrera Un buen retiro para vos Sí, sí, la verdad que sí Unos últimos años Bastante tranquilos Que me gustaría pasar Sí, yo te lo haría para mí Yo te lo haría para mí Este... No Nosotros no La información que ellos necesitan Están ahí Esto es por el viernes, ¿no? La gente en chat Se va a culiar A ellos le interesa el final A ellos le interesa el resultado final Vos no me interesa más Hasta si poco le servía A tiempo que te querían agarrar Por todo el maíz No creo que tan mala Pero hoy por hoy Lo que sirve es esto La película podría llamarse Viejo Hablando Tranquilamente La de ayer era Viejo Manejando Esta es Viejo Hablando Bueno, lo estamos corriendo Lo estamos corriendo Leo, vos que viste La de ayer también Sí Porque están los muchachos Ahí los muertos Leo la veo hoy en YouTube Para llevarla a la DEA Para llevarte al aeropuerto Bien Para que me comunico con ellos ¿No notás que él está Muy verborrágico en esta? Como que es otra persona Karen Hágame pasarlo Por la espalda de la DEA Volvió Karen No para de hablar en esta Viste La de ayer solamente miraba Voy a hacer pasarlo de la DEA Bien Lo he esperado Pero Adelante Actorazo Actorazo, sí Totalmente Estás acostumbrado Estoy acostumbrado Juro que intento Pero no entiendo Bueno, es lo que Lo que nos pasa Desde que arrancó la peli Bueno Son de poca palabra Los muchachos Bueno, sigue ahí Amigo Te van a llevar ellos Para el avión Gómez Nuevamente te deseo lo mejor Gracias por el regalo Eso espero Gracias por el regalo Que tengan mucho gusto Hasta luego Miriam, ¿Ya pariste? Estás en trabajo de parto Yo creo que en honor A estas joyas del cine No le tenen que poner paz Le tenen que poner Edgardo Ortigas No importa que sea mujer Descuento ya que están Que me tiran Antes de tomarse licencia Me puso un cartelito En el auto Y me vine a esta casa Con un cartel que decía Reservado para Gaze Estacionamiento reservado Para Gaze Lo vi Me lo puse en el vidrio De adelante Y lo que no vi Es que lo puse en el vidrio De atrás Y me di cuenta Muchas horas después Cuando fui a buscar el auto Según los informes Personales del descuento Una persona que estaba A punto de la pista Acostado para pasear Desde el procedimiento A abandonar el vuelo El avión De el panunicil ¿De qué va esta peli? De nada Todavía estamos intentando Todavía estamos intentando Entender de qué la va Él aparentemente Si no entendí mal Es un policía retirado Que lo llamaron Para resolver un caso De loco Tiene contacto con Con el gobernador No sé Con algún poroma De nada Está tirando todo Pero él en vez de resolver el caso Se la pasa hablando Y manejando Y escuchando música No entiendo sonido Está entrando un patrullero A la casa Con esta peli Que así Miriam nos va a parir Hasta el mes 12 12 meses de casa No pasa nada El del noticiero Es el mismo de ayer Sí Está bien Tiene coherencia Recién me entero Recién me entero Todo está bajo perdido Toda la gente Que murió No, no Siento ruido de piedritas Pero no sé Si es el ruido De la película Que está de niebla Sigue abriendo Sigue abriendo filtraciones Esta peli es más vieja No sé Esto es espantoso 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 Esto es como si me hubiera Me hallado La verdad El bajador Es el sonido De esta verga No se entiende nada Pensé que era el gato Haciendo carro Tengo un pen drive Lo tengo acá Lo tengo acá En mi bolsillo Miren Ahora voy Le llevo el pen drive Le llevo el pen drive No todo está perdido No todo está perdido Tengo esto Gómez me lo dejó Como un respaldo Te perdiste el principio De esta leo Que arranca Y al principio Como que de golpe Me lo dejó A este pen drive Da el sonido O sea Se baja Totalmente a cero Todo No hay música No hay diálogo O sea Vos ves gente hablando Y la película muda Hay como 5 partes Que pasa eso No todo está perdido No todo está perdido Otra vez Como le decía Gómez Perdóname Gómez me dejó el pen drive Con toda la información Todita La que le dio a ustedes La tengo yo acá Si Aguántese Me voy en el auto Ya 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 Voy para la bajada Espéreme 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 Diez minutos Estoy en la bajada Diez minutos Estoy en la bajada Diez minutos Y sospecho que lo vamos a ver Diez minutos manejando Algo vamos a rescatar Algo vamos a rescatar Algo vamos a rescatar Si Mi vida ya no vale nada tampoco No existe la publicidad mala Total Embajador Ya voy para ahí Ya voy para ahí Yo quiero contratar Espacio publicitario Para comer Una Ciruela Unboxing de ciruela Unboxing de ciruela Después de la tarta de verdura Y Tres amargos obreros Esa ciruela Te vas a cagar Hasta la espalda Otra que molleja Uy Uy ¿Qué mierda pasó? ¿Qué se supone que es Lo que acabamos de ver? Murió el viejo Ah bueno ¿Termina así? Como Ano en el agua Ano nadado Ano nadado Le explotó el auto Ano nadada No no Terminó así Cachete Pérez ¿Cómo alguien puede llamarse Cachete Pérez? No puedo creer Lo que acabamos de ver Roberto Coso No puedo creer Retrucho No puedo creer Esto que acabamos de presenciar Pero es el mejor final de película De la historia Bonino Bonino Son las mismas personas De ayer Los mismos apellidos Mirá Saravi Como una Sara Pero mezclado con Abby Edición Edgardo Artigas Qué sorpresa ¿Valentine? Y Valentine Ahí está Este es el culpable Música Media Record Efectos especiales ¿Dónde hubo efectos especiales? No puedo creer Lo que acabamos de ver Ortoneda Ortoneda No Realmente no puedo creer El final de esta película Leónel Eh No Me dejó sin palabras O sea No puedo creer Que de golpe Terminó esta maravilla Así Vos En off Con ese Vos Nah Me estás jodiendo No No puedo creer esto Para No se ve No se ve O sea Achica la letra Amigo Yo no puedo creer Quiero ver la segunda parte Sí Porque entraste 20 minutos No puedo creerlo O sea No puedo creer Esto que acabamos de ver Eh El final de Hollywood Pero Sin dudas Bueno Eh Pienso Elijamos Para Para cerrar Eh Elijamos Mejor personaje de la película Eh Mejor personaje de la película Yo me quedo con La asistente de él Que Aparece dos veces solamente Para entregar un Un sobre Y después Se va Creo que fue la que Menos vergüenza pasó Para mí Ese es el mejor personaje Para vos sabés Estoy pensando Para Leo El del noticiero Bien También Ranquea fuerte Para mí El 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 que decía El gallo El locutor Bueno Ayer ganó el locutor El locutor de La radio Fue el mejor personaje Merián Vos qué onda Para vos ¿Cuál fue El mejor personaje De De esta Obra de arte Maravillosa Que acabamos de ver Bueno Para cubrir Estos baches Eh Pues Merián Es una persona Están En situación De parto inminente Capaz que Se tiró Un pedo Y parió Así que Dejémosle El espacio Para que responda Cuando pueda Peor personaje Peor personaje Decimos primero Pero es lo que estoy pensando Porque hay muchos Esta vez Esta vez el viejo A Merián le gustó el viejo Como mejor personaje Bueno Yo para peor personaje Lo elijo al viejo Esta vez Para mí En esta Se va al carajo Está muy borrágico Y habla muchísimo Muchísimo Y se le entiende muy poco Para mí el viejo También Viste cuando hablaba Vieron cuando hablaba Que hacía esto Que hacía Eh Hacía como una cosa así Y vocalizaba Bueno pero Lo que es el cine Para Merián Fue el mejor personaje Y para todos los demás Fue el peor Y Merián El mejor No Que estábamos diciendo ahora Peor 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 personaje para vos El viejo es el mejor Y peor Bueno También puede pasar Yo también estaba Para elegirlo Como mejor Y es muy confuso Bueno Y que más Había otra categoría Ya estoy como viejo Y en cuanto a lo técnico Mejor aspecto técnico De la película Mejor Uh que difícil Ayer yo elegí Que lo mejor de la película Era que duraba 60 minutos Nada más Y esta cuánto duró Y esta dura Como una hora y 20 Lo mejor para Leo Fueron los efectos especiales Bueno Por lo menos Hoy no hubo El testigo De gorrita al costado Ah ese Ese le pareció el peor Ese era muy malo Eh Bueno Mejor aspecto de la película Para Leo Los efectos especiales Que ese chabón Quedó re random Yo me quedo con el final Para mí el final De la película Es todo Yo creo Estoy repensado Te juro A ver si encuentro Me cuesta encontrar Lo mejor De esta película Para mí el final Sin duda El final nos dejó a todos Shockeados Consternados Anonadados Sí No me estoy pensando Para no No me quiero copiar De vos Pero también Creo que el final Porque Me voy a ver Malcom Para sacar el mal gusto Me re sorprendí Como no podía creer Que ya estaban los créditos Ahí Los efectos del final Lejos Ya coincidimos Hay dos Hay dos que coinciden Los efectos Y yo también Me quedé con el final Así que sí Con final Me refiero al efecto final La explosión esa Que parecía Un estudio Eso que te meten Una camarita en el ano Una colonoscopía Parecía una colonoscopía La explosión Colonoscopía Final sorpresivo Sí Yo creo que lo mejor De la película Es el final Abby dale ya Lo mejor de la película El final Ya dijo yo Listo Entonces coincidimos Lo mejor El final Y lo peor El peor aspecto técnico De la película Yo El sonido Nuevamente Coincido Con Lo de ayer El sonido Es una cosa Que no se entiende Para nada Que es lo Cuál fue la intención Sonido y música Engloba todo Diseño Ah, música Sí La música Lo que importa Es el principio y el final Lo del resto Es relleno Yo creo que acá Ni el principio Importó Solamente el final La película Vale el final Solamente Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Sí, para mí Hola Juan Carlos Creo que todos coincidimos En que el diseño Del sonido Es lo peor De esta película Por lejos Hola Juan Carlos Chupapi Pic, pic, pic Bueno, les cuento Que Creo que voy a seguir Mirando películas De este señor Porque son muy buenas Ah, de este Me bajé una Que se llama Charrúa Que supuestamente Está ambientada En 1800 y pico Y Por lo que pude pispear Aparecen celulares Zapatillas tipo Nike Y supuestamente Transcurre la acción Antes del 1900 Este es parecido a vos Se ve muy chiquito ¿Quién es? ¿No es mi ley? No sé quién es Pero en chiquito Se parece Así que me parece La próxima Vamos a ver Es esa Se llama Charrúa Y bueno Me parece Tiene unos problemitas En cuanto al Al diseño De la época Así que probablemente La próxima Que veamos Del amigo Artigas Sea esa Bueno, les agradezco A los que llegaron Hasta acá Merian No puedo creer Que te fumaste Dos películas De este señor A la par Che, aplausos Para todos Los que vieron Yo no puedo creer Que vieron dos películas Te salió igual Que el viejo Y Leo vio dos El mismo día Porque Merian La vio ayer Leo la vio hoy La de ayer Para, pero No puedo creer Que miren dos películas Así, te juro No, yo tampoco A mí me recuesta Mirar ya una No, sí, sí Así que bueno Te aviso Te aviso La próxima Leo Cuando miremos La próxima Quizás mañana No sé Pero Edgardo Artigas En el corazón Fan Fan Incondicional Así que bueno Les agradezco Cuando Pueda Hacer Como Hay un sistema Acá de puntos En Twitch Cosas que todavía No investigué Y que me parecen Una pija Pero cuando Lo active Merian se va a llevar Un par de puntos Porque se vio Las peores vérregas Que vimos Las vio enteras Sonó horrible Lo que acabo de decir Pero bueno Por algo Está Toda parida Así que Esperá Leo Esperá No te vayas Ya nos vamos Todos juntos ¿Por qué lo retenés Si nos estamos despidiendo? ¿Y por qué Si nos vamos juntos Todos? ¿Pero qué? No entiendo Bueno dale Seguí Bueno Gracias a los que llegaron Hasta acá Nos vemos Muy pronto Y bueno Patria O muerte Y Edgardo Edgardo Artigas Al poder No Por Dios Bueno Chau chau Descansen Besitos Adiós Adiós Adiós